Destello del horizonte que llevas en tu color La luz que besa montañas y se encuentra con mi amor Te canto en la lejanía queriéndote despertar Quiero que me lleves lejos para así volver a amar Mariposa viajas libre dibujando en cada flor La melodía que tanto le dedico a mi ilusión Me acompañas con tu esencia junto con mi caminar Aunque sé que ya eres libre no te dejo de esperar En cada noche te pienso La luna pone atención Conoce todos mis sueños y me cuida el corazón Conoce todos mis sueños y me cuida el corazón Me abrazo a que tú regresas Cual río que llega al mar La brisa trajo de vuelta a quien siempre fue mi hogar La brisa trajo de vuelta a quien siempre fue mi hogar